haremos la carga claro que sí compa vamos con una carga más grande que ésta dame un segundito no tengan miedo brother que si la vamos a buscar una inclusive mucho más grande que ésta que acabamos de hacer ahorita pero ya la vamos a buscar rápido 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 otra cosa que les quería avisar no era vamos a ver a no no hay tantas grandes pero mira me gustaría me gusta esta doble no le llamó la doble a esta está buena aunque está está buena también pero me gustaría la doble monos con la doble 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 remolque doble remolque brother esta cita difícil también richard claro que vamos a hacer las cargas richard por supuesto tú dices la carga del otro compadrito lo que pasa es que el otro compadrito las cargas él no las da brother no las da gratis o si o las venden no sé cómo es la cosa no sé taylor como se llama el juego taylor se llama american truck simulator y lo consigues en steam aquí vamos a llevar nuestra doble remolque el doble remolque sencillo tampoco tan difícil ahí está esto es leto what dale con todo manu otro nombre el chewbacca bueno mira aquí manu está diciendo los nombres que le podemos dar al camión el chewbacca el estrellatus que tal el estrellatus y te dirán que tiene que ver el estrellato cómo estás yo soy max saludos david el hermano el juego se llama american truck simulator compa le cambiamos el color al amarillo o no nelson lo vamos a hacer mira le cambiamos el color el amarillo lo podemos poner rojo blanco te amedicen o lo dejamos así con este color espectacular que tiene estoy preparado vamos a ir aquí a la izquierda rápidamente y a la izquierda bonito hablaste con el bueno que ayuda con la vuelta para hacer esas cargas oh que tú dices que me hable con él no brother es que yo le escribo a él y no me va a responder brother él es un streamer si no me va a responder copadracho seguro este preparado para hacer Wilmer unos nombres bien particulares él es un streamer muy grande no me va a responder no responde aquí a los cuidado aquí le voy a dar a la derecha compa esto está complicado está muy muy complicado hermano no sé cómo lo vamos a hacer un segundo Marvin gracias Marvin por la buena vibra ya va déjame ver si podemos pasar por esta locura hermanito déjame ver Michael Michael por fin apareció con nosotros después de por vida de estar perdido ya me abrió si hay que ponerme un poquito más para acá pero yo creo que sí podemos pasar creo que sí hemos pasado peores hemos pasado peores cuidadito 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 déjame abrirme un poquito más para acá hemos pasado peores las he visto peores hermano ajá ajá mira compadracho beso brother no brother pero compa mira esto yo no lo hubiese podido pasar hermano si no hubiese sido por ustedes es